Cuando tu esposa es tóxica Ya me voy amor Ah, momentito, antes de irse tiene que ponerse el calzoncillo de acero Me vinieron a decir que no es de pícaro con las clientas Amor, solo soy amable Vaya mi amor, listo Ya se puede ir a trabajar Ay, le van a decir el pajarito de acero Y no me vas a dar las llaves por si me dan ganas de orinar No papacito, si le dan ganas de orinar, véngase para la casa Ay, mi pendejo Que te vaya bien mi amor Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Nieto, ayúdame a pasar el hilo en la aguja Sí, sí, abuela Listo, abuela Gracias, nieto Y tené esto para que te compres una golosina Gracias, abuela Esto va a servir para la comida Papá, ya puedo pararme de cabeza Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Aquí yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos porque yo ya voy a venir Está bien, mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo porque mi mamá va a estar bien enojada No, porque aquí yo mando Y vos dejaste pegamento donde estaba No quieres Mamá, en la escuela me golpearon y me botaron los dientes Mamá, me quebré el brazo Mamá, perdí el brazo Mamá, me raparon Mamá, tengo una sugar mommy Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra He expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá, me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa Es que no ensucies la broma blanca Porque solo yo sé cuando me cuesta la barba Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor, Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame el chavo! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¿Qué son estas horas de venir? Pero por lo menos me traes la leche Aquí está ¿Y los consomé? Aquí está ¿Y los chorizos? Aquí está ¿Y el cereal? Aquí está ¿Y el queso? No, no se me ha olvidado Aquí está Pero hay algo que se te olvidó Que es la cocina Aquí está Hoy sí, mamá y hermana Vamos a bañarnos ¡Una tienda de acampar! ¡Acampemos! Mamá, ya muchos pasamos aquí ¿Será que nos podemos ir a bañar a la piscina? No ¡Mamá, por favor! No ¡Mamá! Vaya pues, si tienen el dinero para pagar la piscina está bien Porque yo no les voy a dar nada ¡Sí! ¡Sí! Señora, señora, ¿nos podemos bañar? Sí ¿Cuánto va a ser por los dos? Cinco dólares por cada uno Aquí está ¡Que disfruten! Una hora después ¡Niños! Señora, ¿por qué solo ellos están en la piscina y no hay nadie más? Sí, ¿por qué nadie más está bañando parte de ellos? ¡Ah! Es que ahora es día de limpiar la piscina y ya le eché bastante cloro ¡Mis niños! La harina, no se me la masa Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá si me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! No me hace llorar, Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla, Larín ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Ah! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería ¡Je, je, je! ¡Je! Yo mejor me pongo a ver qué hago porque si no mi mamá me desaparece Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Por qué si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero! ¡Yo quiero coca! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Uy! ¡Esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir cinco sabores diferentes! ¡Mesero! ¡Yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Ah! ¡Pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos limonada! ¡La limonada es la especialidad de nuestra casa! ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah! ¡Que quiere uva! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos hecho! ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah! ¡Que quiere también de fresa! ¡Claro! ¡Hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color así! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último quiero un fresco de mango! ¡Ah! ¿Que quiere fresco de mango? ¡Claro que sí! ¡Le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Cosas que nunca pasarán! ¡Ya tendimos toda la ropa mamá! ¡Que tendieron la ropa! ¡Ese es un milagro! ¡Mamá! ¡Ya le tenemos el baño! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Que lavaron el baño! ¡Mamá! ¡Ya lavamos los trastes! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Que lavaron los trastes! ¡Mamá! ¡Ya recogimos la basura! ¡Sí! ¡Y también recogieron la basura! ¡Mamá! ¡Estamos haciendo limpieza! ¡Mamá! 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 ¡Tenemos hambre y no hay platos limpios! ¡Ah! ¡Tengo que comer! ¡Ay! ¡Fue solo un sueño! Para ir a hacer deberes dejas el jabón así Cuando tu hermanito te delata con tu mamá ¡Ya me voy a hacer deberes mamá! ¡Que te vaya bien hijita! ¡Mucho mucho más tarde! ¡Ya vine mamá! ¡Mmm! ¡Ajá! ¿Y por qué venís una hora más tarde? ¡Hermana! Y para ir a hacer deberes dejas el jabón así ¡A ver! ¡Explicame eso! ¡Mamá! ¡Es que el pelo últimamente se me está caendo! ¡Sí mamá! ¡Es el pelo! ¡Por eso ella dejó la prestobarba así! ¡Vos no fuiste a hacer deberes! ¡A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio! ¡Además! ¡Mi hermana nunca trae el pelo suelto! ¡A ver! ¡Amarrate ese pelo! ¡Y esa chupata ni mala desgraciada! ¡Amico caliente! ¡Vení por acá! ¡No mamá! ¡Te lo puedo explicar! ¿Y cómo apareció ahí? ¡Imposible que regresaras! ¡Hoy te voy a dejar lejos! ¡Ahora sí! ¡Te voy a dejar acá! ¡Y espero que no regreses! ¡Ahora sí me voy a deshacer de ti! ¡Espero que con esto no regreses nunca! ¡Y ahora tres! ¡Yo mejor me voy de esta casa! ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! ¡Larin! ¡No te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear! ¡Sí! ¡Hacelo, Larin! ¡No lo hagas! ¡Y vos quién sos! ¡Yo soy la versión buena de ti! ¡Mi versión buena! ¡Y vos quién sos! ¡Yo soy la versión mala de ti! ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Tuviste! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larin! ¡Ay, que te cura la patineta! ¡Se hacen tatuajes! ¡Ey amigo, ¿quiere un tatuaje? ¡Sí! ¿De cuál quieres? ¿Permanente o temporal? Permanente, está bien ¿Y qué quiere que le dibuje? ¿Un billete de a cien? ¿A dónde amigo? ¿En el pecho? No ¿En la frente? No ¿En el brazo? Tampoco ¿En la pierna? Peor ¿Entonces a dónde? Quiero que me lo tatúe en el pajarito ¿Cómo? Sí, así como escuchó Pero amigo, yo no le puedo hacer un tatuaje en el pajarito ¿Y por qué no? A ver, deme una razón por la cual quiere ese tatuaje ahí No le voy a dar una razón Le voy a dar tres razones La primera es que a mí me gusta tener el dinero en un lugar seguro A mí me gusta ver cómo crece mi dinero Y la tercera es que quiero ver en cuánto tiempo se gasta el billete mi mujer Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole de que ya no lo soporto Que ya no lo quiero y que he decidido irme de su casa Y después de eso me voy a esconder debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta, se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconder debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine amor ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto y me voy de casa Adiós Hola amor, ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Y me engaña con otra Y esa nota Se te veía en los pies tonta He ido a comprar el pan Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Y tenés hambre ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga Era cierto lo que dijo el doctor Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? En mi casa Ay, Larín, comportate por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Soy Spiderman! Ya me voy, mamá Que te vaya bien, Larín Te portas bien en la escuela Ay, no Se destrabó la cadena Ay, no Me llené de grasa la camisa Mi mamá va a estar bien enojada Ay, Dios Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá Larín ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy? ¿O te pasa algo? No ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Larín? Mamá, ¿te lo puedo explicar? A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratar de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte la camisa ¿Eh? Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya viene de cortarme el pelo, mamá Larín, ¿te bañaste bien, verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba No los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira Larín cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no mi mamá sacó un mono Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí, demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiere uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color aceco Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa, mamá Que tendieron la ropa Ese es un milagro Mamá, ya limpiamos el baño Sí ¿Cómo? Que lavaron el baño Mamá, ya lavamos los trastes Sí ¿Cómo? Que lavaron los trastes Mamá, ya recogimos la basura Sí Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Sí Mamá, mamá 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 Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Ay, fue solo un sueño Para ir a hacer deberes Dejas el jabón así Cuando tu hermanito te delata con tu mamá Ya me voy a hacer deberes, mamá Que te vaya bien, hijita Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Ajá, ¿y por qué vienes una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes Dejas el jabón así A ver, explícame eso Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo Sí, mamá Es el pelo Por eso ella dejó la prestobarba así Vos no fuiste a hacer deberes A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto A ver, amarrate ese pelo Y esa chupata ni mala desgraciada Amigo caliente, vení por acá No, mamá Te lo puedo explicar Y cómo apareció ahí Imposible que regresaras Hoy te voy a dejar lejos Ahora sí Te voy a dejar acá Y espero que no regreses Ahora sí Ahora sí me voy a deshacer de ti Espero que con esto no regreses nunca Y ahora tres Yo mejor me voy de esta casa Uy, una patineta Una patineta Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subiste No lo hagas ¡Acelo! No lo hagas Que te vas a divertir Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente ¡Mamá! Ay, mamá, me quebré Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cura la patineta! Se hacen tatuajes Ey, amigo, ¿quiere un tatuaje? Sí ¿De cuál quieres? ¿Permanente o temporal? Permanente, está bien ¿Y qué quieres que le dibujes? ¿Un billete de a cien? ¿A dónde, amigo? ¿En el pecho? No ¿En la frente? No ¿En el brazo? Tampoco ¿En la pierna? Peor ¿Entonces a dónde? Quiero que me lo tatúe en el pajarito ¿Cómo? Sí, así como escuchó Pero, amigo, yo no le puedo hacer un tatuaje en el pajarito ¿Y por qué no? A ver, deme una razón por la cual quiere ese tatuaje ahí No le voy a dar una razón Le voy a dar tres razones La primera es Que a mí me gusta tener el dinero en un lugar seguro A mí me gusta ver cómo crece mi dinero Y la tercera Es que quiero ver en cuánto tiempo se gasta el billete mi mujer Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole de que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso me voy a esconderte debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconderte debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine amor Y esa nota Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa Adiós Hola amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Me engaña con otra Y esa nota Se te veían los pies tonta He ido a comprar el pan Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Y tenés hambre ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? En mi casa Ay, Lara, incomportate, por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Soy Spiderman! Ya me voy, mamá Que te vaya bien, Larín Te portás bien en la escuela Ay, no Se destrabó la cadena Ay, no Me llené de grasa la camisa Mi mamá va a estar bien enojada Ay, Dios Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá Larín ¿Por qué no me saludaste? Que acaso pintada estoy ¿O te pasa algo? No ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Larín? Mamá, ¿te lo puedo explicar? A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratar de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte la camisa Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya vine de cortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba No, no los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira Larín cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no mi mamá sacó un mono Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí, demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir cinco sabores diferentes! ¡Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiere uno de limonada! ¡Claro que sí, le tenemos limonada! La limonada es la especialidad de nuestra casa ¡Ahora quiere uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí, le tenemos uva! Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... ¡Ahora quiere uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas! Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí, le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí, le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Cosas que nunca pasarán! ¡Ya tendimos toda la ropa, mamá! ¡Que tendieron la ropa! ¡Ese es un milagro! ¡Mamá, ya le tenemos el baño! ¡Sí! ¡¿Cómo que lavaron el baño?! ¡Mamá, ya lavamos los trastes! ¡Sí! ¡¿Cómo que lavaron los trastes?! ¡Mamá, ya recogimos la basura! ¡Sí! ¡Y también recogieron la basura! ¡Mamá, estamos haciendo limpieza! ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Tenemos hambre y no hay platos limpios! ¡Ay, fue solo un sueño! Para ir a hacer deberes, dejás el jabón así, cuando tu hermanito te delata con tu mamá! ¡Ya me voy a hacer deberes, mamá! ¡Que te vaya bien, hijita! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Ya vine, mamá! ¡Jum! ¡Ajá! ¿Y por qué vienes una hora más tarde? ¡Hermana! ¡Y para ir a hacer deberes, dejás el jabón así! ¡A ver! ¡Explicame eso! ¡Mamá! ¡Es que el pelo últimamente se me está caendo! ¡Sí, mamá! ¡Es el pelo! ¡Por eso ella dejó la prestobarba así! ¡Vos no fuiste a hacer deberes! ¡A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio! ¡Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto! ¡A ver! ¡Amarrate ese pelo! ¡Y esa chupata ni mala desgraciada, amigo caliente! ¡Vení por acá! ¡No, mamá! ¡Te lo puedo explicar! ¡Y cómo apareció ahí! ¡Imposible que regresaras! ¡Hoy te voy a dejar lejos! ¡Ahora sí! ¡Te voy a dejar acá! ¡Y espero que no regreses! ¡Ahora sí me voy a deshacer de ti! ¡Espero que con esto no regreses nunca! ¡Y ahora tres! ¡Yo mejor me voy de esta casa! ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy la versión buena de ti! ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy la versión mala de ti! ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Sí, hacelo, Larín! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te cura la patineta! Se hacen tatuajes ¡Ey, amigo, ¿quiere un tatuaje? Sí ¿De cuál quieres? ¿Permanente o temporal? Permanente, está bien ¿Y qué quieres que le dibujes? ¿Un billete de a cien? ¿A dónde, amigo? ¿En el pecho? No ¿En la frente? No ¿En el brazo? Tampoco ¿En la pierna? Peor ¿Entonces a dónde? Quiero que me lo tatúe en el pajarito ¿Cómo? Sí, así como escuchó Pero, amigo, yo no le puedo hacer un tatuaje en el pajarito ¿Y por qué no? A ver, deme una razón por la cual quiere ese tatuaje ahí No le voy a dar una razón Le voy a dar tres razones La primera es Que a mí me gusta tener el dinero en un lugar seguro A mí me gusta ver cómo crece mi dinero Y la tercera Es que quiero ver en cuánto tiempo se gasta el billete mi mujer Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole de que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso me voy a esconder debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconder debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine amor ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa Adiós Hola amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Y me engaña con otra Y esa nota Se te veía en los pies tonta He ido a comprar el pan Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te dejo almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Ey, mi casa! ¡Ay, la de incomportante! Por favor, sos muy tremendo ¡Ay, yo ya no lo aguanto! Siento que voy a quedar loca ¡Ah, pero en casa ajena! Buenas tardes ¡Ay, amiga! Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Ah, soy Spiderman! ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, Lari! ¡Te portás bien en la escuela! ¡Ay, no! ¡Se destrabó la cadena! ¡Ay, no! ¡Me llené de grasa la camisa! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ay, Dios! Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy? ¿O te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Lari? ¡Mamá, te lo puedo explicar! A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratarte de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte en la camisa ¡Je! Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso ¡Jejeje! Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya vine de cortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba No los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira Larín cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá sacó un mono Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí, demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? ¿Qué te pasa? Leью, 5 a, 4 a, 5 a, 5 a El車 65 62 62 61 62 !,